Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación con afirmaciones positivas para la autoestima. Amarnos cada vez más y confiar en nosotros hace que tengamos una buena estima sobre nosotros mismos. Y así el universo se va a manifestar. Vamos a verlo reflejado en nuestra realidad. Con la gente que nos va a tratar mejor, tendremos nuevas oportunidades laborales, nuevas ideas, nuevas formas para solucionar todas las cuestiones que necesitemos solucionar. Porque vamos, mediante el poder de la atracción y nuestro compromiso diario, crear una nueva realidad, jugando a nuestro favor. Como siempre te digo, toda la vida hemos manifestado, solo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta y habíamos manifestado en negativo. Ahora sabiendo que todo lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos se refleja en nuestra realidad, tomamos conciencia y observamos lo que sale de nuestra cabeza, de nuestra mente y de nuestro corazón. De esta manera dejamos la crítica, dejamos la queja, dejamos el juicio y lo transmutamos por sentimientos, pensamientos y acciones más nobles que sirvan a nuestro propósito de recordar cuánta felicidad podemos crear. PONETE COMODA PONETE COMODO Dejate llevar. Estás en un lugar seguro. Estás conectándote con vos. Observando tu respiración. Lenta y profunda. Observá como el aire entra. Y llena tu diafragma. Tus pulmones. Deténelo ahí. Sentilo. Y exhala lentamente. Deténete ahí. Deténete ahí. Entre el espacio vacío y el todo que te habita. Para nuevamente inhalar. Una bocanada de aire fresco. Lleno de buenas intenciones. De altas vibraciones. Manifestá aire puro. Aire sanador. Aire que limpia. Aire que limpia. Aire que limpia. Con cada inhalación. Te vas llenando de energía positiva. Te vas sintiendo cada vez más en paz. Y con cada exhalación. Vas expulsando los dolores. Las preocupaciones. Las preocupaciones. Los miedos. Las dudas. Los prejuicios. Inhalas luz. Retén. Reténes. Sentís como se te ilumina todo el cuerpo. y exhalas todo lo que en este momento no necesites retene ahí sentí el vacío del todo para luego volver a inhalar y sentir la vida que te habita te ves flotando entre energías de luz y colores hermosos en liviandad total en amor y placer que te llena por completo el disfrute del ser la paz de la luz el amor incondicional sentilo en el centro de tu corazón estás flotando en la fuente volviendo a nuestro origen donde todo es correcto y perfecto y sin necesitar y sin necesitar nada más reconociendo tu luz reconociendo tu luz la maravillosa perfección la maravillosa perfección que sos todo ha sido planeado todo ha sido planeado el amor de tu corazón vos elegiste estar acá atravesando los procesos que estás atravesando Asilo con amor Confía Va a estar todo bien Ya está todo bien Relájate Deja de llevar Amén 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 Repite conmigo. Puedo ser lo que quiera ser. Estoy cada día mejor y mejor. Confío en que estoy en el camino correcto. Me doy espacio para crecer y aprender. Tomo decisiones basadas en un buen instinto. Hago cambios hacia la prosperidad. Abrazo las preguntas de mi corazón. Y doy la bienvenida a las respuestas en su propio tiempo. Me permito evolucionar. Todo lo que necesito está dentro mío ahora mismo. Me despierto motivada, motivado. Estoy haciendo el trabajo que funciona para mi evolución. Mi alma irradia desde el interior. Y calienta las almas de los demás. Amo mi capacidad para ser feliz. Solo yo tengo la verdad de quien soy. Lo que he hecho fue lo mejor que pude hacer. Y por eso estoy agradecida, agradecido. Las enseñanzas son infinitas. Y todo es ácido y será lo mejor para todos los involucrados. Cuando me hablo a mí misma, a mí mismo. Como lo haría con un amigo. Veo todas mis mejores cualidades y me permito brillar. Mi cuerpo es hermoso en este momento y en su tamaño actual. Soy digna, digno de invertir en mí. Todo lo hago con amor. Hoy es una oportunidad para crecer y aprender. Me estoy volviendo más saludable cada día. Me acepto por lo que soy. Y creo paz, poder y confianza en la mente y el corazón. Tengo todo lo que necesito para tener éxito. Soy inteligente y enfocada, enfocado. Me estoy fortaleciendo todos los días. Dejo espacio en mi vida para la espontaneidad. Tengo sabiduría más allá del conocimiento. Dejar ir, crea espacio para que vengan oportunidades. Estoy inspirando a la gente a través de mi ejemplo. Por el poder de mis pensamientos y palabras. Están ocurriendo transformaciones increíbles en mí. Y dentro de mi vida en este momento. Escucho mi intuición. Y confío en mi guía interior. Me libero de toda duda. Abrazo las nuevas oportunidades que se presentan. Me inspiro creativamente en el mundo que me rodea. Me alegro de toda duda. Elevo mi alegría y la alegría de los demás. Siempre voy en la dirección correcta. Acepto mis emociones. Y dejo que sirvan a su propósito. Puedo tener dos sentimientos opuestos a la vez. Significa que estoy procesando. Elijo lo más positivo para mi evolución. Me permito ser quien soy sin juzgar. Dejo a los demás manifestarse como les sale. Cada día estoy más cerca de mi verdadero yo. Puedo elegir cómo respondo a todo lo que surja. Y siempre respondo con amor. Comparto mis talentos con el mundo. Mi sensibilidad es hermosa. Y mis sentimientos y emociones son válidos. Confío en mi para tomar las decisiones correctas. Termino lo que importa y dejo ir lo que no. Estoy agradecida. Agradecido. Por todo lo que tengo en mi vida. Me doy el cuidado y la atención que merezco. Recuerdo el increíble poder que poseo dentro de mí. Para lograr todo lo que deseo. Me libero de la vergüenza. Y me muevo con liviandad por el mundo. Alimento mi alma, mi mente y mi corazón con vibraciones positivas. Invito a la abundancia con un corazón generoso. Me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí. Los límites son sanos. Creo un espacio seguro para mí donde quiera que esté. Estoy rodeado de amor y apoyo. Cuando siento miedo, alimento mi confianza. Mi vida tiene sentido. Lo que hago tiene sentido. A veces el trabajo es descansar. Dejo ir la queja. El juicio. Dejo ir los traumas. Me libero de la víctima. Merezco perdonar y ser perdonado para liberarme y sanar. Me permito recibir amor. Me permito recibir abundancia. Por lo que soy y por lo que doy. Estoy creciendo y voy a mi propio ritmo. Todo tiempo es perfecto. Estoy en el aquí y el ahora. Todo es perfecto y correcto como es. Me amo. Y amo quien soy. Cada día trabajo para ser mi mejor versión. Recuerdo mi luz. La felicidad es una elección. Y hoy elijo ser feliz. Acuérdate de hacerla mínimo 21 días. Para generar el hábito. De comprometerte con vos. De repetir estas afirmaciones positivas. Hacerlas carne. Y manifestarlas en tu realidad. Mi nombre es Guadalupe García Carrera. Y este es el canal de YouTube. Yo soy el yo soy. Hasta la próxima. Y que seas muy feliz. Y que seas muy pero muy feliz. Y que seas muy feliz. De perfecto. Y que seas muy feliz. Y que seas muy feliz.